El colapso de las estructuras de varias calles y avenidas en la zona norte de la ciudad de Maracaibo parece ser un cuento de nunca acabar. Muchos de estos casos tienen que ver con precisamente averías en los colectores de aguas negras que no son atendidos por parte de la Hidrológica del Zulia. Veamos a continuación uno de estos casos. Ya ese hueco tiene tres años que se nos hizo con un camión de agua, cayó lamentablemente ahí. Nos cayó un camión de la C urbano también y ayudó a que eso se hiciese más grande. Estos terrenos, entiendo que esto era puro manglar, esta zona era puro manglar, se hicieron rellenos y sobre ese relleno se fueron construyendo estas casas. Estas casas son todas fundadas en losas de fundación. para evitar que con los asentamientos las casas se nos fracturaran. Entonces el problema es que eso está, cuando eso se empezó yo me metí allí y hay como unos 25 o 30 metros cuadrados en el aire. Que no sé cómo se está manteniendo todavía el pavimento arriba. Nuestras casas ya están sufriendo un poquito de grietas porque se están deslizando, porque no tenemos contención de los terrenos. Entonces eso es lo que no queremos, que a lo que esto pase algo o se rompa un anillo de las cloacas, estas casas se vienen abajo. Esto es urbanización Villa Delicia con la California. La calle divide las dos organizaciones. Ese huequito que está allí que va a cumplir el aniversario número 3, creo. Un camión saliendo hundió al pavimento, o se hundió con el peso del camión. A partir de allí ha ido abriéndose y el riesgo que tenemos es que se interrumpa el paso en la calle, se dañan las cloacas que están ahí abajo y también pueden caerse algunas de las casas alrededores porque eso es por debajo. No se sabe al fin hasta dónde llega el desprendimiento de la tierra. Y ese es el temor que tenemos. La señora ha ido a varios sitios, a la alcaldía, y no hemos logrado que se le preste atención. Los vecinos esperan cuanto antes atención por parte de la Hidrológica del Zulia y así poder evitar quedar incomunicados como tantas villas de la zona norte de la ciudad de Maracaibo. Soy Gerard Torres y esto es con usted. Es con usted, con Gerard Torres.